Esto, se lo dedico a todo mi hermano que día a día pasea en la calle Pendiente en la vía, tú debes estar alerta En este mundo los placeres brindos se atormentan Aguanta la presión, no pierdas el control Camina por la acera, bueno y cumple tu misión Pendiente en la vía, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Pendiente en la vía, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Camina por la acera, helado adecuado Detienen en la vía, el mal te está acechando La muerte está pendiente para darte en la cara Y si tú no te ha agarrado, tu guarda se le agarra Eres muy valioso, tu camino es doloroso Apártate de lo malo, quedate peligroso Y atormenta la maldad Voy a buscar, busca, tú lo debes encontrar Pendiente en la vía, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Pendiente en la vía, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Andan por la calle con el carro chocado La muerte acelera atrás de ti, vas pegado Placeres y placeres, todo es limitado No encuentras que esa luz, tú sigues apagado Tú sabes que es verdad y no me digas mentira No encuentras que he cerrado y busca la salida Quisiera estar libre y acercarte a la vida Pero sigue pegado en la blanca vitamina Pendiente en la vía, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Pendiente en la vía, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control No, no, no Estás caí pero quieres alejarte No puedes más, tú no quieres hacer parte De la maldad ya tú quieres olvidarte Buscar la luz antes que se haga tarde No estás caí pero quieres alejarte No puedes más, tú no quieres hacer parte De la maldad, ya tú quieres olvidarte Busca la luz antes que se haga tarde Entiende en la vida, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Entiende en la vida, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Entiende en la vida, tú debes estar alerta Aguanta la presión, no pierdas el control Entiende en la vida, tú debes estar alerta Entiende en la vida, tú debes estar alerta En la casa, oh, que arrasa, que pasa, dice Pendiente en la vía, pendiente en la vía